¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé cómo fue que yo pude ver Las ingratitudes, baby, de esa mujer Puñeta, ¿cómo fue? Así fue que yo pude ver ¡Chuleta! Así fue que yo pude ver Así fue que yo pude ver Las ingratitudes de esa mujer ¡Venga, rap! ¡Castígala! ¡Castígala! ¡Venga! 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 Así fue que yo pude ver De la inocencia de tu cariño yo desperté Pero si me preguntan tu expediente grande como la Biblia ya yo lo sé Así fue que yo pude ver Te quise con alma de niño Y me pagaste con destino Así fue que yo pude ver Sofriquitona te pongo la cortisola en la zona Negra y ya tú sabes que Así fue que yo pude ver Quiereme mamá, tómame bebé Quiereme mamá, tómame bebé Quiereme mamá, tómame bebé Así fue que yo pude ver Todos esos reggaetoneros Aprender a cantar el reggae con caro tienen que aprender Así fue que yo pude ver No muere, no muere, no muere, no muere, no muere No muere, no muere, no muere, no muere, no muere, no muere tu querer Así fue que yo pude ver Que yo soy una máquina, desafíjate Jala la palanca a ver si tienes suerte Así fue que yo pude ver Y eso le pasa al que lleva a mi hijo a su casa Por eso a casa no te lleve Así fue que yo pude ver Yo soy lo que te gusta Aquí te gusta mi bebé Así fue que yo pude ver Soy el que la monta y la manda lejos Soy muy superior y suficiente Yo fue que yo pude ver Ay sí, porque no canto como nadie Soy distinto y diferente Yo fue que yo pude ver Como, como, como Que yo le puse la tapa al pomo Y lo otro Lo es barate Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Suéltame, suéltame Así fue que yo pude ver Hay que tener cara de cartón Para poder vivir con usted Una tenis se me fue Así fue que yo pude ver Yo no quiero quedarme contigo toda la vida Solo quiero que me lo dé Que me lo dé Que me lo dé Que me lo dé Así fue que yo pude ver Ay mamita Un apartamento de lujo en el chorrillo Ayer mami te compré Así fue que yo pude ver Y te llevé a casa en Sorolo Pa' que te jaltara a la hora de comer Así fue que yo pude ver Mami Pa' que te metiera y te diera fuerza Con leche de tigre A tu ceviche Si fuéte yo pude ver Y con ese guille Guille Con ese guille Con ese guille Goodbye my friend Con ese fuéte yo pude ver No, 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 no Yo no, no, no sé No sé decirte qué pasó Pero de ti, 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 ti Me enamoré Con ese fuéte yo pude ver Beber y comer y comer y comer y beber Y beber y comer y comer y comer y beber Y beber y comer y comer y comer y beber Y fue que yo pude ver Para cantar con el cano Vamos, es verdad Todos los soneros pero tienen que aprender Se fue Tú sabes el mejor papi Y a la hora Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelela Rom, pam, pam, raga, taca, raga